Todas estas figuras políticas tuvieron un papel destacado durante el sexenio democrático El sexenio democrático va desde 1868, cuando se produjo la revolución la gloriosa Se expulsó del trono a la Virgen Isabel II de España Hasta 1874, cuando se produjo otro pronunciamiento El pronunciamiento es abundo Estuvo liderado por el militar y general Martínez Campos Cumpri nació el 6 de diciembre de 1814 en Reus, en Tarragona Y fue asesinado el 30 de diciembre de 1870 en Madrid Obtuvo varios títulos, Conde de Reus, Marquer de los Castillejos y Vizconde del Pruch Fue militar y político liberal español del siglo XIX Que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros Perteneció al Partido Progresista Liberal El general Primo, el general Sebrano y el almirante Topete Expulsaron a la Virgen Isabel II del trono a través de la revolución llamada La Gloriosa Bueno, de 1868 Fue la principal figura que apoyó la candidatura llamada de Saboya El pacto de Ostende Fue un acuerdo firmado el 16 de agosto de 1866 en la ciudad belga de Ostende Por el Partido Progresista y el Partido Liberal Por iniciativa del general Primo para derribar la monarquía de Isabel II de España El general Primo fue asesinado, eso está claro Y bueno, murió finalmente el 30, vamos, más que murió alguien Por más, bueno, por alguien lo asesinaría Francisco Serrano nació el 17 de diciembre de 1810 en Isla de León Y murió el 26 de noviembre de 1885 en Madrid Obtuvo varios títulos Duque de la Torre y Conde Consorte de San Antonio Fue militar y político español que ocupó los puestos de regente del reino Presidente del Consejo de Ministros tras el asesinato del general Primo Último presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Especial Tras el golpe de Estado del general Pabío Se dice que el general Serrano pudo estar de forma indirecta en la muerte de Primo Aunque, bueno, hay muchas figuras incluso que estuvieran Juan Bautista Topete nació el 24 de mayo de 1821 en San Andrés, Chutla En México y murió el 29 de octubre de 1885 en Madrid Fue marino, militar y político español Además de ser vicealmirante de la Armada Española Héroe de la Guerra del Pacífico Fue recordado por su capital intervención en la Revolución La Gloriosa de 1868 Su padre Juan Bautista Topete y Víaña Fue marino y militar español Jefe de Escuadra de la Real Armada Española Francisco Silvera nació el 15 de diciembre de 1843 en Madrid Y murió el 29 de mayo de 1905 en Madrid Fue político y académico español Presidente del Consejo de Ministros durante la regencia de María Cristina de Asburgo Y Ministro de Gobernación, de Gracia y Justicia, de Estado y de Marina Durante el reinado de Alfonso XIII Stanislao Figueras nació el 13 de noviembre de 1819 en Barcelona Y murió el 11 de noviembre de 1882 en Madrid Fue abogado y político español Primer presidente de la Primera República Española Perteneció al Partido Progresista Nacional Por cierto, la Primera República Española duró de 1873 hasta 1874 Francisco Pi y Margal nació el 20 de abril de 1824 en Barcelona Y murió el 29 de noviembre de 1901 en Madrid Fue político, ensayista, historiador español De ideología republicana federal Presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española Perteneció al Partido Demócrata Sus hijos, Francisco Pi y Asuaga Y Joaquín Pi y Asuaga También como su padre Destacaron en la política Nicolás Salmerón nació el 10 de abril de 1834 En Alhama, de Almería En Almería Y murió el 20 de septiembre de 1908 en Pau, Francia Fue político, abogado y filósofo español Presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española Durante mes y medio En 1873 Renunció a la presidencia de la Primera República Española Alegando problemas de conciencia Ante la firma de unas condenas a muerte Perteneció al Partido Progresista Nacional Sus hijos, Nicolás Salmerón Soristo Salmerón y Catalina Salmerón También destacaron en la política Emilio Castelar nació el 7 de septiembre de 1832 en Cádiz Y murió el 25 de mayo de 1899 en San Pedro del Pinatar En Murcia Fue político, historiador, periodista y escritor español Presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española Entre 1873 y 1874 Finalmente en 1874 El general Pavía dio un golpe de estado que acabó con la Primera República Española y estableció el régimen unitario en la figura del general Serrano Que se le conocía a este periodo también como dictadura del general Serrano Y para finalizar Manuel Pavía que nació el 2 de agosto de 1828 en Cádiz y murió el 4 de enero de 1895 en Madrid Fue general español que dio un golpe de estado con el que acabó con la Primera República Española En el imaginario se dice que entró al homo de su caballo dentro del Congreso Pero en realidad no fue así Él entró y acabó directamente con el régimen republicano Y estableció como he dicho en la diapositiva de Castelar La República Unitaria En la figura del general Serrano O que se puede denominar también la dictadura del general Serrano Todo esto finalizó en 1874 cuando el general Martínez Campos de nuevo dio un golpe de estado O un pronunciamiento en 1874 en Saúl Estableciendo otra vez la monarquía en España Esta vez en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso XII Y bueno, todas estas figuras tuvieron un papel destacado Bueno, pues en busca de monarcas, etc Bueno, asesinatos, etc Comentar ya finalmente lo último que tengo el grado de historia Y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar Saludos, adiós